Con toda la canción este amor Dile que la amas Dile que la quieres que en tu vida nunca Vayaste tal tesoro En sus ojos ves el mar En sus brazos el calor En su risa la razón de tu vida el motor Dile que en sus labios Encuentras las estrellas Que su amor te llena Como nada más Cántale al oído susurrándole tu corazón Que el latido de tu pecho es por ella una canción Dile que en sus labios Encuentras las estrellas Que su amor te llena Como nada más Dile que en sus labios Encuentras las estrellas Que su amor te llena Como nada más Dile que en sus labios Encuentras las estrellas Que su amor te llena Como nada más Dile que en sus labios Encuentras las estrellas Encuentras las estrellas Que su amor te llena Como nada más Dile que cada día Tu amor por ella crece Que en cada amanecer Un nuevo sueño aparece Encuentras las estrellas Encuentras las estrellas Encuentras las estrellas Encuentras las estrellas Encuentras las estrellas